Chita, ¿estás ahí? Déjame salir de abajo. Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. Ya no podemos ser amigas jamás. Ven vamos a jugar. Ya no podemos ser amigas jamás. Por favor, vuelve, vuelve, vuelve. No podemos ser amigas casi nunca. Porque yo te lo he pedido en YouTube. Ok, sigo a YouTube, es que es la canción que le dije en el comentario de un video, ok. Bueno, no me has respondido en YouTube. Por favor, ven, vuelve, vamos a jugar. No podemos volver nunca más. Por favor, ya nunca podemos ser amigas. Pero tú no quieres. Por eso no. Segunda canción para Chita, Pau. Chita. ¿Dónde es Pau? Sí, Pau, no sé. Pero bueno, yo creo que es la fan número uno de ti. Pero no, no, para nada. No es la fan número uno tuya. De parte, ya te conocí primero. Chita, princesa. Chita, Pau, Chita, Pau. Chita, 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 Pau. Chita, Pau. Chichichita, Pau. Por favor. Vuelve, 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 vuelve. Bueno. Adiós, Chita. Espero que te hagas caso la canción. Pero bueno, sigamos. Ven, vuelve a YouTube. No podemos verte casi nunca más. Te hice estos videos por ti, pero tal vez no los has visto. Tú me inspiraste, tú me dijiste, me diste los tips. Pero no podemos ser amigas. No le hagas caso, ignóralas. No le hagas caso a nadie, pues ignóralas. Nosotros, tus fans, te queremos. Ignóralas. En un comentario de video, te dijeron una palabra mala. Pero no, tú ignóralas. No les hagas ni de caso. Debes hacernos caso a tus fans. Te esperamos, te esperamos. Pero no, no podemos ser. Tercera canción para Chita. Empezamos. Chita, Chita, Chita. Pau, Pau, Pau. Chita, Chita, Chita. Bye. Adiós. Chita, chicas. Chicas. Yo soy Beautiful, beautiful Pau. Adiós. 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 Gracias.